De esta manera se expresaba Pedro Luis Vezas, el presidente comunal de Vida. Muy bien, cinco minutos nos quedan y ya nos estamos yendo con la música de los del Cocotero en un tema nuevo, un bolerito para bailar. Vamos a escucharlo en el segundo tema de la noche. Segundo gran éxito está Keco. Operador, lérguelo a los del Cocotero. Vamos. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Se que te gustaban mis caricias, los besos y amor que te brindé. Se que te gustaban mis abrazos y todo ese dinero que gasté. Tú fuiste para mí una pesadilla, por suerte hoy ya todo terminó. Y mirando la foto que juntos nos sacamos, con rabia yo recuerdo aquel amor. Y en las mañanas yo veo tu retrato, me pongo a llorar sin compasión. Carlos Daniel. Carlos Daniel, vos me engañaste y eso que ya por una vez te perdoné. Que a la pieza te encontré, que a la pieza te encontré con otra, que desilusión, yo me agarré. Carlos Daniel, vos me dejaste, devolverme la ropa que te di. Los collares, las joyas quedaron en tu bolso el día que una tarde te perdí. Los collares, las joyas quedaron en tu bolso el día que una tarde te perdí. Carlos Daniel, vos me engañaste y eso que ya por una vez te perdoné. Que a la pieza te encontré con otro, que desilusión, yo me agarré. Carlos Daniel, me agarré. Carlos Daniel, vos me dejaste, devolverme la ropa que te di. Los collares, las joyas quedaron en tu bolso el día que te perdí. Bueno, finalmente te pones. De que vos tenías. Blas puro en tu bolso. DF Mariel, tú. Salta tu con el web. Todos tus epipsريaks estén. Amén, el libro está perdiado. Ay quieto, desde el territorio, nomina te levantas en tu bolsa,